Buscan evitar que el tesorero sea detenido por no pagar a PASA. Como consecuencia de que el Ayuntamiento de Mexicali no ha abonado a la deuda histórica que se tiene con la empresa PASA, la cual administra el Centro de Transferencia de la Basura Doméstica, temen que quien funge como tesorero sea detenido, lo cual la autoridad municipal busca evitar. La presidenta municipal, Norma Bustamante Martínez, explicó que no han abonado debido a que desde hace años, esta empresa nunca ha cumplido en otorgar mejores condiciones en el Centro de Transferencia, como lo es contar con baños dignos para los pepenadores. Sobre el tema de PASA, es sumamente complicado y lo estamos manejando en dos líneas, por decir algo. La parte legal, que tiene que ver con la deuda que alcanza los 229 millones de pesos, 65 de suerte principal y los intereses. Tenemos abogados del Ayuntamiento, incluso abogados externos que están ayudándonos, porque ya sé que la ley es la ley, pero a mí se me hace muy injusto que el Ayuntamiento tenga que pagar ese dinero cuando actualmente, y ya entramos al segundo nivel, pasa, no cumple con los requisitos mínimos de dos puntos y ahí nos vamos con la lista. El personal jurídico del Ayuntamiento e incluso abogados particulares analizan el tema, con el fin de prevenir que se vea afectado el tesorero Roger Sosa a la fita. Desde que empezó su gobierno, Bustamante dijo que seguirían luchando para que la empresa se haga responsable de lo que les corresponde, para lo cual le darán plazo hasta finales de junio.